Está pues como un puente colgante, está muy peligroso pues. Muchos sufren los niños, personas mayores, señoras con hijos, muchos sufren caminando. De acá del puente hasta el pueblo que hay arriba de Huangangalla, pues casi todo el día caminando, digamos. Pero en el carro podemos llegar en media hora o una hora. Hay un compromiso que se tiene a través de la historia y ya es tiempo de comenzar a cumplir todo aquello que quedó como promesa en el pasado. Y tenemos también la modalidad de obra por impuestos, donde las empresas están invitadas a efecto de que generen una concentración de inversiones en esta parte del país. Y de esa manera comenzamos a generar una situación totalmente diferente de intervención. Integramos a nuestros pueblos y generamos un corredor turístico, que es muy importante para darle soportabilidad a la cantidad de turistas, que estoy completamente seguro que van a comenzar a incrementarse de manera exponencial, porque tenemos el avance del Aeropuerto Internacional de Chinchera. A todo el pueblo, al frente, acá al frente, todo va a beneficiar. Contento, feliz nos sentimos. Por eso también hemos venido ahora. Yo no me puedo sentir menos que complacido por cómo es que ha habido esta recepción a la cual yo me sumo y en la cual los únicos protagonistas, como me dice el presidente, son el pueblo. Entonces me voy contento. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.